¡Fuerza Coahuila asegura Arsenal en Acuña tras operativo, pero no hay detenidos! ¡Fuerza Coahuila! 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 tíos, como padres, como abuelos, para enseñarle a los niños qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo están batallando otros niños ahora, cómo incluso algunos niños perdieron la vida pues tras este sismo y hay que enseñarles a dar, hay que enseñarles este don de la generosidad, muy importante ser generosos entre todos, así es de que les agradecemos mucho por ahí, vino un chaparrito, un niño a traer sus juguetes, les agradecemos muchísimo a todos los que están también enseñándole a los niños a que debemos dar, ahora les hace falta a ellos ahí en el centro del país pero nos ha hecho falta también a nosotros, vea, no tenemos mucha luz lamentablemente ahí afuera, pero ahí está el niño, él trajo su cajita, echó algunos juguetes en una bolsa y dijo estos son para, los niños del centro del país y así sin tanto protagonismo, pero claro nosotros nos conmueve esta situación, cómo los niños van aprendiendo a que debemos ser generosos y que debemos dar y ayudar a otros cuando lo necesitan, rápidamente hay que reaccionar, así es de que le invito a que reaccione y a que venga aquí a Piedras Negras, Avenida Carranza 1104 o que vaya a la ciudad de Golpaz 2477 de la carretera El Indio en Radio Manantial. 8 con 11 minutos, también agradecer a todos los voluntarios, incluso algunas personas llegaron en la tarde a dejar sus donaciones y dijeron necesitan ayuda, podemos quedarnos a apoyarles para separar las cosas, para escribir algún mensajito y se quedaron, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, pues vamos con la información esta noche, les comento que elementos del Agrupamiento de Proximidad Social de Fuerza Coahuila aseguraron al menos 6 armas largas, entre ellas 4 conocidas como AK-47, más de 800 cartuchos, cargadores también, ahí aparecen en su pantalla, ropa táctica, equipo de radiocomunicación, chalecos balísticos, durante una acción de inteligencia en este municipio, según lo que informó el secretario de gobierno, Víctor Zamora, esto fue en Acuña, esta acción de seguridad fue producto, según Zamora, de varios días de intensas investigaciones por parte de la corporación, frustrando las intenciones de un grupo delictivo por establecerse en la región norte del estado, ahí están el arsenal que fue decomisado por Fuerza Coahuila, el equipo táctico, pero no hay detenidos. Y en más información, Luis Gómez, quien es titular de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que están solicitando información sobre un migrante que falleció en la ciudad de San Antonio, recuerda usted esta nota que le presentamos con nuestros amigos de Univisión 41, que hubo varios migrantes que fallecieron en la caja de un trailer, pues hay gente de San Antonio y de Piedras Negras que están buscando a uno de ellos. Señoras y señores, el gobierno mexicano y las autoridades de Estados Unidos buscan en Piedras Negras a posibles familiares de uno de los migrantes muertos en un trailer en un centro comercial de San Antonio. Luis Gómez Hermeño, titular de la Oficina de Enlace con dicha dependencia federal, estableció que les llegó una circular para convocar a personas que tengan algún familiar desaparecido en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos. Dijo que quienes estén en esa condición deberán acudir a las instalaciones de la oficina, ubicadas en la Plaza de las Culturas, donde se cotejará su información con la que disponen las autoridades, entre ellas fotografías y huellas digitales. Gómez Hermeño indicó que dicho migrante no portaba ninguna identificación, pero los sobrevivientes de la tragedia aseguran que era mexicano, aunque sin establecer de dónde, porque al parecer nadie lo conocía. El domingo 23 de julio fue localizado en el estacionamiento de una tienda Walmart en San Antonio, un trailer con migrantes encerrados en su interior y de los cuales murieron 10 por el intenso calor. Tenemos una persona ahí sin localizar en la ciudad de San Antonio, Texas, y bueno, les pedimos ayuda a ustedes, los medios, para poder hacer un énfasis a las personas que creen que pudiera ser su familiar, se acerquen con nosotros a reportar esa desaparición y bueno, ver si coinciden los rasgos de la persona con un familiar que esté desaparecido. ¿Cuál es la información con la que cuentan ustedes? Bueno, nosotros hasta ahorita contamos con unas fotografías, contamos con huellas dactilares y es con lo único que podemos contar, únicamente se pueden entregar a las personas que creen que sea su familiar y bueno, es por lo que te digo que les pedimos que se acerquen a cualquier oficina de la Cancillería, en cualquier parte que se encuentren, para poder hacer esta localización. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y en más información, Marcos Reyes Calderón, quien es Ministerio Público especializado en personas no localizadas, dijo que un hondureño que es buscado en la ciudad de Piedras Negras podría ser la persona que fue localizada sin vida hace algunas semanas en el Río Bravo. El hondureño Carlos Alfredo Gómez Moncada, quien es buscado por el cónsul de su país, podría ser el hogado localizado la semana pasado en un lugar conocido como la Isla del Mudo, en el Río Bravo. Sin embargo, faltaba por hacer unos cotejos de acuerdo a lo que señaló Marcos Reyes Calderón, agente del Ministerio Público especializado en personas no localizadas. Que de la que ustedes dieron cuenta el día de ayer, es una persona de origen hondureño y que, pues bueno, el consulado de aquel país solicitó colaboración con nuestra fiscalía. Una persona que tienen reportada como hogada en los días pasados, ¿se van a verificar a él? Sí, vamos a verificar ahí con servicios periciales y con el Ministerio Público que tomó conocimiento de aquel hecho y que tiene su carpeta de investigación abierta y cotejar con algunos datos que por ahí nos obtuvimos, sobre todo con algunas imágenes fotográficas. ¿Coincide con características de él? Aparentemente hay algunas características que sí coinciden. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y Mario Alberto Zambrano Flores reportó la desaparición de su hermano, un joven que vive en la colonia San Joaquín. Se trata de Ismael Zambrano Flores, de 56 años, quien salió de su domicilio de la calle Nuevo León. Le digo en la colonia San Joaquín. Ismael Zambrano Flores, de 56 años, es buscado por sus familiares después de que salió de su domicilio en la calle Nuevo León, número 400, en la colonia San Joaquín y no ha regresado. Su hermano, Mario Alberto Zambrano Flores, fue quien lo reportó ante las autoridades del Ministerio Público de Personas No Localizadas. Mi hermano, Ismael Zambrano. ¿El nombre completo de él? Ismael Zambrano Flores. ¿El nombre completo de él? Tiene 56 años. ¿Cuándo desaparece? Desapareció el lunes, 18, como las 9 de la mañana. ¿De dónde? En la colonia San Joaquín. ¿Calle? En la Nuevo León, número 400. ¿Tiene algún problema? No, lo único que nomás se tomaba y de repente nomás se sale a buscar para tomar y ya no regresó. ¿No ha regresado hasta ahorita? No, no está enfermo, no pasa ninguna enfermedad y nada. De repente sí le dan poquitos como ataques o algo así va, cuando no toma o algo así va, pues es lo que, por eso lo ando buscando. Ya fui a la preventiva, ya fui al hospital, ya fui a Nava también y no lo tienen por ahí. ¿Vive solo hasta su hermano? Vive conmigo, sí, vive conmigo en la casa ahí, yo soy el que lo cuida muy bien. ¿Tiene familia él, esposa, hijos? No, no, nunca se ha casado, nunca, no ha tenido hijos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya a las 8 con 17 minutos, hacemos una pausa breve y volvemos con más. Super Channel 12 y Univisión 41, aliados en información. El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univisión 41 en San Antonio, se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión en todo el estado de Coahuila. La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12, el canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas, Univisión 41. Juntos somos más grandes y más fuertes. Cientos Colonia Central, Libro, librería, papelería, material didáctico, llegamos para quedarnos. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Saladet a $19.99 el kilo, pierna con muslo de pollo a $19.99 el kilo, y aceite vegetal ave de 900 mililitros a $19.99. Vigénse del 22 al 25 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Compadre, si quieres ir para el otro lado, pues viaje con Tornado. Atlanta, Florida, Chicago, Raleigh, Milwaukee y nuevos destinos. Minnesota, Oklahoma, Iowa y Missouri. Salidas desde Piedras Negras. 01800-8676-236. Conexiones Tornado. Wane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Wane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Wane, si me gusta. Distribuidora Julie te invita a la gran venta de banqueta este próximo 29 y 30 de septiembre. Lunes, tintes y mieles. Martes, de peróxidos. Miércoles, champú y tratamientos. Jueves, cosméticos. Viernes, uñas y modeladores. Sábado, accesorio de corte. Y no olvides visitar nuestra nueva sucursal en Mirador Villas. Porque en ABA Juntos Hacemos Más, la Presidencia Municipal te invita a que aproveches la eliminación de recargos en adeudos de años anteriores de tu impuesto predial durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Acude a las cajas de tesorería en Cabecera Municipal o en la Delegación Beca Ranza de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Aprovecha y ponte al corriente en el pago de tu impuesto predial. En ABA Juntos Hacemos Más, Administración Municipal 2014-2017. 8 con 21 minutos y seguimos recibiendo los víveres y medicamentos. También algunos artículos de higiene personal, de limpieza en Super Channel 12 y Radio Zócalo. Aquí en las instalaciones, en Avenida Carranza 1104, está abierto. Allá afuera usted podrá ver, si no me equivoco, todavía está la caja del trailer que nos trajeron de primero de mayo. Muchísimas gracias a los voluntarios que están trabajando, a toda la gente que ha traído sus víveres. Muchas, pero muchas gracias. Ahí está, sigue abierto el portón. Siguen trabajando los muchachos mañana a partir de las 9 y hasta las 9 de la noche. También, y le recuerdo que en Igual Paz, nuestro centro de acopio, está en coordinación con Radio Manantial 2477 de la carretera El Indio. El día de hoy dio inicio en la ciudad de Piedras Negras la Brigada Ruedas de Esperanza. Este evento lo encabezó el alcalde Fernando Purón y el director del DIF, Guillermo Ruiz. Cerca de 100 sillas de ruedas y aparatos ortopédicos bajo medida, fueron entregados a igual número de personas que sufren de alguna discapacidad, dentro de una nueva brigada de la Fundación norteamericana Ruedas de Esperanza. El evento se realizó en coordinación con el DIF Piedras Negras y donde además se ofrecen, desde este jueves y hasta el sábado, servicios oftalmológicos y lentes gratuitos para cerca de 800 personas que acudan. Así lo dio a conocer el director del organismo, Guillermo Ruiz Guerra, quien agregó que también se dispusieron para este fin de semana de alrededor de 300 servicios y consultas dentales. Destacó que aquellas personas que desean recibir silla de ruedas o aparato ortopédico pueden inscribirse en el organismo para que se les tomen las medidas y en el futuro sean beneficiados. Así es, Armando, también pueden ya venir aquí al DIF Piedras Negras, solicitar una silla de ruedas para que en la próxima ocasión que venga este programa de ruedas de esperanza, pues puedan entregarles también, así como los que están recibiendo el día de hoy, estos aparatos ortopédicos que son de muy buena calidad y que vienen de muy buena voluntad de ruedas de esperanza a entregarlos. ¿Cómo se selecciona a los beneficiarios? Es por medio de peticiones que ya se tienen registradas o preregistradas, se les toma una medida exacta de su cuerpo, ¿verdad? Para saber la silla de ruedas que venga hecha a su medida, sobre su estatura, peso, sus dimensiones y en base a ello es como se les selecciona para poder entregarle este zapato ortopédico. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y bueno, dentro de este evento se encontraba una menor de nombre Valeria. Esta jovencita tiene o padece de espina bífida y está estudiando en la escuela Diana Laura Riojas de Colosio. La madre de esta menor pidió al alcalde que haya rampas para que los niños con alguna discapacidad como su hija tengan un mejor acceso a la escuela y este fue el resultado de su solicitud. Dentro de la brigada de ruedas de esperanza, a nombre de los beneficiarios habló la señora Blanca Hernández Lara, madre de seis hijos, incluyendo a Valeria, una menor que padece de espina bífida pero llena de ánimo y alegría. Tras resaltar la dificultad que representa para todas las familias con algún miembro con discapacidad, la mujer solicitó rampas en la escuela primaria Diana Laura Riojas de Colosio de la Colonia Los Montes, donde su hija cursa el quinto grado. Luego de escuchar el emotivo mensaje de la madre, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, se comprometió a que de manera inmediata se iniciara con la construcción de dichas rampas. Pero el compromiso fue más allá, ya que el edil nigropetense le aseguró que le otorgará una beca para que la pequeña concluya la primaria, así como los tres años de secundaria, en la técnica cinco. Únicamente le pidió a la pequeña Valeria mantener, y de ser posible, mejorar sus calificaciones de promedio de nueve que tiene en la actualidad. Te voy a entregar antes de irme, ¿qué sacas de calificación? ¿Cuál es tu gran punto, el average? Nueve. Ace. ¿Puedes subirlo o no? ¿Puedes obtener un 10? ¿A plus? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Ok. Te voy a entregar antes de que me vaya. Antes de irme, te voy a dar una beca para que garantice tu educación de sexto, y de los tres años de secundaria que te quedan por delante. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 26 minutos en más información. Ahora de la ciudad de Igualpaz, allá cerca del condado de Dimit, fueron encontrados restos óseos de una mujer salvadoreña identificada como Claudia Tamara Durán Guardado, de 24 años. Esta joven fue reportada como desaparecida hace dos años. Restos humanos que corresponden a una mujer reportada como desaparecida desde hace dos años fueron encontrados en un área cercana al condado de Dimit, de acuerdo a información revelada por personal del departamento del sheriff de esa área. La víctima habría sido identificada como Claudia Tamara Durán Guardado, de 24 años de edad, quien era originaria de El Salvador y a la que buscaban desde que desapareció en agosto del 2015. Sobre el tema, representantes del consulado mexicano en Igualpaz habrían informado que por ser una persona de origen centroamericano no podían intervenir, aunque sí dijeron tener conocimiento que se trata de una persona que al momento de su desaparición fue objeto de una campaña para su búsqueda en las ciudades de San Antonio, Laredo e Igualpaz. El informe que se tiene por parte de las agencias de ley de los Estados Unidos es en el sentido de que cuando Durán Guardado cruzó a este país, se adentraba al estado de Texas, pero en su intento de escabullirse de la patrulla fronteriza, se extravió cerca de la carretera 83. A dos años de su desaparición, lamentablemente es hallada junto a restos humanos de otras dos personas que no están identificadas, según la fuente policial del condado de Dimit, colindante con Maverick. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 8.27, en más información de la ciudad de Igualpaz, finalmente, luego de varios días de pruebas, están funcionando ya los semáforos ubicados en el Loop 480 y la intersección con la carretera FM 1021. Después de más de cinco años de haber realizado la petición para la instalación de semáforos en el Loop 480 y la intersección con la carretera FM 1021, que dirige hacia la población El Indio, este jueves se concluyó satisfactoriamente la colocación de dichas luces que estarán en funcionamiento. Así lo dio a conocer de manera oficial el comisionado del precinto 4 del condado de Maverick, Roberto Ruiz, quien precisó que los trabajos de instalación de los semáforos finalizaron hace apenas dos días por parte del Departamento de Transportación de Texas. Sin embargo, fue hasta la tarde de este jueves cuando se pusieron en funcionamiento. Destacó que personal del departamento trabajó por más de una semana en la instalación de los postes y los semáforos. Además, se hicieron pruebas necesarias antes de ponerlos en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de la espera, el proyecto ha concluido. Desde Eagle Pass para Radio Zócalo Noticias, Voz Informativa, Marisol Sarabia. En más información de la ciudad de Eagle Pass, le comento que el United Medical Center y el Departamento de Seguridad Pública donaron poco más de 20 asientos de seguridad para niños. La información la da a conocer Jessica Ramírez. Al menos 22 asientos de seguridad para niños pasajeros de autos familiares fueron donados por el United Medical Center y el Departamento de Seguridad Pública de Texas de aproximadamente 200 que distribuirán en este año a igual número de padres y madres que con tiempo lo solicitaron. Sobre lo anterior, habla Jessica Ramírez, quien representa a la institución médica. Las citas para este evento, pero vamos a seguir cada tres, cuatro meses, vamos a seguir haciendo estos eventos para la comunidad porque lo más importante es que estamos seguros con los niños adentro de los carros. ¿Ahorita cuánto van a entregar? Casi tenemos 22 citas. No puedo asegurar, los 22 van a ganar car seat nuevo porque en caso si tienen uno nuevo, nomás lo van a expectar para asegurar que está correcto. Si en caso no pasa inspection, les dan otro. ¿Cuánto dura un asiento? Seis años, nada más, pero si hay un accidente, ya, ya no sigue. Si lo dejaste adentro de un garaje y el calor, ya sabe, aquí está bien caliente, el plástico se hace wango, no se piense uno, pero si se hace wango ya se venció esos seis años también. Si lo compraste en un pulga y no sabe la historia, ya se venció también. Bien, estos son nuevecitos car seats, seis años, pero no indica que vas a usar la misma car seat para seis años, los niños crecen, se crezcan y a lo mejor en esos seis años necesitan dos car seats, por eso seguimos con estos eventos, así las mismas personas o las mismas personas pueden venir para asegurar y checar que esa cita para los niños es seguro, es correcto, tamaño, peso, todo está correcto para asegurar. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y a los 8.30 hacemos una pausa breve y volvemos con más información. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos, 844-434-0023 y 24, extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Solo por este mes, paquetes desde 1950 dólares. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado y siempre en ese gran momento Esperando lo que Dios te regaló Maternidad, la piedad Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ¡ven a Merco! Tomate Saladet a $19.99 el kilo, pierna con muslo de pollo a $19.99 el kilo y aceite vegetal ave de 900 mililitros a $19.99. Vigénse del 22 al 25 de septiembre. No te preocupes, ¡ven a Merco! El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza, porque Casco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. En todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. ¡Compruébalo! Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Y a las 8 con 34 minutos nos envían un mensaje y nos dicen disculpe. Horarios de los centros de acopio. El centro de acopio de Piedras Negras aquí en Avenida Carranza 1104 es a partir de las 9 de la mañana recibimos ya sus víveres, sus medicamentos, también artículos de higiene personal, artículos de limpieza. A partir de las 9 de la mañana empezamos. ¿A partir de qué hora? ¿De las 8? Bueno, digo, aquí hay gente desde las 5, pero a partir de las 8 entonces me dicen, mis compañeros, ahí aparece en el banner justamente a partir de las 8, dice hasta las 6.30, pero usted ya se dio cuenta que todavía está abierto, son las 8.35, todavía está abierto. Entonces, mañana seguramente también será hasta las 9, 9 y media de la noche aproximadamente, pero no se espere esta noche. Lo más pronto posible que lo pueda traer es mucho mejor porque pues la idea es que salgan ya el domingo. Queremos tener todo para el sábado en la tarde y el domingo en la mañana o muy temprano que salga el trailer que está ahí afuera en la ciudad de Golpaz. El horario mañana es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Radio Manantial 2477, el Indio Highway en la ciudad de Golpaz, le digo, en Radio Manantial ahí mañana es de 9 a 5 y el sábado es de 1 de la tarde a 5 de la tarde. 8.35, vamos con más noticias y es que faltan muy pocos días para que concluya el mes del testamento. Aquí está la información con Heriberto Fuentes Maciel, quien es notario público y explica a la gente que hay un descuento especial para quien realice el trámite de su testamento este mes de septiembre. El notario público Heriberto Fuentes Maciel invitó a la ciudadanía a que aproveche los últimos días de septiembre, mes del testamento, para tramitarlo y obtener hasta un 50% de descuento y con ello, en caso de fallecer, las personas no hereden problemas a sus familiares. Indicó que todos los notarios en el estado tienen la indicación de atender a las personas para asesorarlas en la elaboración de su testamento, el cual tiene la única intención de preservar el patrimonio familiar y que quede en manos de quien así se decida. Fuentes Maciel puntualizó que este es un trámite que puede realizarse por cualquier persona mayor de edad, ya que nunca se sabe cuándo pueda ocurrir un accidente y con ello dejar desamparados a sus familiares. Nosotros como notarios en Piedra Negra, en Coahuila y en todo el país, estamos en la mejor disposición de que estos documentos que son importantes para preservar el patrimonio familiar, pues pueda la gente todavía acudir con nosotros para que se aproveche este mes, que es un mes donde los testamentos prácticamente tienen un costo mínimo y puedes de alguna manera resolver muchas cosas para el futuro. El testamento, pues como se ha dicho muchas veces, es un documento que es muy simple, es muy sencillo y a veces parece que es un documento que significa que lo debemos de hacer ya que estamos grandes, pero en realidad nunca sabes lo que puede pasar. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En las 8.37, en más noticias, la jurisdicción sanitaria ha detectado varios casos sospechosos tanto de dengue como de zika y de riquezosis. Ante los brotes de varias enfermedades en otras regiones de Coahuila, la jurisdicción sanitaria, a través del Departamento de Epidemiología, envió al Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud muestras de cuatro casos sospechosos de zika, dos de dengue y otros dos de riquezosis, estableció el doctor Fermín Pérez Ortiz. El epidemiólogo jurisdiccional señaló que hasta el momento no se tiene ningún caso confirmado de esas enfermedades y agregó que en tanto se conozcan los resultados definitivos, el Departamento de Vectores acude a los domicilios que corresponden los casos para llevar las acciones preventivas y evitar un brote en la colonia o el sector. Actualmente tenemos algunos casos de probable zika, algunos casos de riquezosis, algunos casos de dengue que nos están llegando y entonces esos pacientes vamos a analizarlos, mandar sus muestras a Saltillo y ya se nos confirma, se nos descarta estos casos probables. ¿Son casos sospechosos, doctor? Todos son casos sospechosos, ¿verdad? Cumplen con definiciones operacionales para encajonarlos en un probable zika o en un probable dengue o en una probable riquezosis. Entonces, ante el resultado, independientemente del resultado positivo o negativo, nosotros hacemos acciones preventivas. Nuestro equipo de vectores acude a los domicilios involucrados y hacen las acciones de bloqueo, fumigaciones, patrolimpo, batización, dependiendo de cada caso, pues son las acciones que uno hace. Para este momento no tenemos ningún caso confirmado, todos son sospechosos y nuestro compromiso es seguir haciendo vigilancia epidemiológica. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Y a las 8.39, el alcalde Fernando Purón dio el banderazo de salida a 132 unidades de taxi modelo 2017. Estos son para diferentes bases de las taxis que hay en esta ciudad. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, encabezó este jueves el banderazo de salida de 132 nuevas unidades para diferentes bases de taxi en la ciudad, todas ellas modelo 2017. Estableció que esas 132 unidades más las que son modelo 2016 que se encuentran en funcionamiento, abarcan el 52% del total de los más de 500 taxis que circulan en la localidad. Purón Johnston indicó que el proyecto de reordenamiento del servicio de taxis en la ciudad se ha cumplido de buena manera y como muestra está la solidez que se tiene ante la entrada de Uber. Exhortó a los concesionarios, así como a los choferes, a hacer todo lo posible por continuar mejorando el servicio, ya que de no hacerlo y con la competencia que representa Uber, ellos serán los más afectados. Esto nos permite que nuestros taxistas, concesionarios municipales tengan una fortaleza. Al final del día este reglamento generó resistencia al cambio, generó algo de animalversión, pero al final del día lo que realmente se logró fue irnos preparando todos para consolidar, para mejorar, para invertir, para dar garantías en la inversión también en el servicio de transporte de taxi, de ecotaxi o de ruleteo en la ciudad y eso permite ahora a los concesionarios, a los compañeros del volante, a los taxistas, estar mejor posicionados, estar mejor parados ante la llegada de lo que son las plataformas digitales en materia de servicio de transporte. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Bueno, uno de los concesionarios de taxis destacó que continúan, pues ahora sí, con la modernización del padrón vehicular y contemplan también una aplicación para que usted le pueda marcar al taxi desde su celular. Miguel Ángel Exiga Zapata, concesionario de la base de taxis Exiga, destacó que gracias al respaldo del municipio ha sido posible continuar con la modernización del padrón vehicular en las diferentes líneas que operan en la ciudad. Indicó que de esa manera, ellos ahora tienen el compromiso de continuar con la compra de unidades su último modelo, ya que actualmente el 70% de las unidades son de modelos muy recientes. Dijo que para el próximo año buscarán llegar al 90%, además de buscar que las tarifas que se cobren sean las justas, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar a quienes realicen cobros excesivos. En ese sentido, agregó que esa relación de trabajo entre las autoridades municipales y los concesionarios ha sido fundamental para que Uber no haya tenido el éxito que ellos esperaban. Exiga Zapata reconoció que en conjunto con otros concesionarios, ya se trabaja en la conformación de una plataforma digital a través de una aplicación para celular para que los usuarios puedan solicitar el servicio de taxi. Hay el 70% ya de unidades recientes del 2016, 17 y 18 ya, y pensamos, te digo otra vez, pensamos que nos íbamos a quedar encampanados y hoy sentimos la certeza de que vamos a poder seguir adelante y esperemos en Dios que para el 2018 tengamos ya de perdido el 90% de las unidades renovadas. ¿Ese respaldo por parte de la autoridad exige compromisos y respuestas recíprocas por parte de los concesionarios y de los choferes? Sí, claro, nosotros de siempre estuvimos bien pegados en reuniones con el alcalde, con el secretario del ayuntamiento, nosotros pensamos, te digo, que no iba a funcionar, pero el reglamento es el reglamento y quien opera en Peraneras va a tener que respetarlo. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 con 43 minutos, vamos ahora hasta el centro de la ciudad con Ricardo Bueno y su reporte. Adelante, Ricardo. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí a las afueras del santuario de Guadalupe, donde, bueno, pues hace unos cuantos momentos, acaba de concluir esta cadena de oración que realiza la diócesis de Piedras Negras en todos los santuarios de aquí de la diócesis que corresponde a la región norte. Aquí en Piedras Negras, bueno, pues todos los templos estuvieron abiertos desde las 7 de la mañana y concluyó hasta las 7 de la tarde. En algunos casos se extendieron, tal es el caso de aquí de esta iglesia, que, bueno, pues es una de las más concurridas, donde viene más gente. Todavía hace unos cuantos momentos había, pues, gente realizando algunas oraciones. Esto, bueno, pues para pedir por el pueblo de México. Bueno, Dariela, sabemos que si bien se necesita, pues, mucha ayuda para allá en el momento donde están pasando estos acontecimientos, estos hechos, bueno, pues se necesita de ayuda material también, pues la ayuda espiritual es lo que señala el obispo de la diócesis que también es importante, por lo cual, bueno, pues se convocó a esta cadena de oración la cual tuvo, pues, buena aceptación, se tuvo la exposición del Santísimo también, se tuvo, pues, un pequeño pizarrón donde la gente, pues, pedía las peticiones principalmente por el pueblo de México para que, pues, Dios dé la fortaleza en estos momentos que se está requiriendo, pues, de mucho, de mucha ayuda para los estados del centro del país, Dariela. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos ahora a una pausa y volvemos con más información. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. Sexta décima tercera legislatura. Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas. Ahora puedes volar de Del Río a Dallas, al mundo. Reserva tu boleto en sexesky.com y obtén un 50% de descuento utilizando el código de promoción. El 50% equivale a pagar solo 95 dólares por vuelo. Acuérdate que también tenemos estacionamiento gratis, así que ahorra tiempo y dinero volando de Del Río. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Si buscas materiales para la educación, Lipro tiene la solución. Contamos con material didáctico, decorativo, listas escolares, libros en general. Atendemos escuelas con programas de gobierno. Atención especial a maestros, mayoreo y menudeo. Somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central. Lipro. Librería. Papelería. Material didáctico. Llegamos para quedarnos. Estaba en el mall con mis amigas, ¿no?, caminando. Y de repente la vi. Estaba ahí, enfrente de mí. No me pude resistir. ¿Y? La bolsa con la que siempre he soñado. ¿Y la remodelación cuánto? Dale a tu hogar el lugar que merece. Tenemos lo que necesitas para remodelar tu hogar. Interceramic. Simplemente lo mejor. Quiero faltar la selfie. Sí, y muchísimas gracias a todos los voluntarios que han estado apoyando toda la tarde, algunos desde mediodía, otros desde la mañana, ya están terminando de poner todo en cajas, algunas cosas, bueno, pues tienen que meterlos aquí a las instalaciones, la mayoría de las cosas por seguridad y ya mañana otra vez, a partir de las 8 de la mañana, ahí están todos, no saben que los estamos viendo, no saben que los estamos viendo, pero ahí están, los estamos viendo, así de que muchísimas gracias por su ayuda, algunos ya se retiran a esta hora y pues nunca, nunca sobran las manos, si usted puede apoyar, quiere ser voluntario, puede hacerlo, también puede traer sus donativos. Vamos con las noticias, a días de inaugurarse el plantel del COVAC en Piedras Negras, Julio César Hernández, director de planeación, supervisó el avance de esta importante obra. Julio César Hernández, director de planeación de los COVAC en el Estado, constató el avance del 98% que se lleva en el nuevo edificio que se construye en Piedras Negras, agregó que todo está listo para que dentro de unos días se aperture a más de 500 alumnos y se podrá tener la posibilidad de recibir a un mayor número de estudiantes. Bueno, el día de hoy traemos un recorrido aquí en varias partes del Estado, en Sabinas, estuvimos ayer aquí con el profe Luis Carlos Hoy en Piedras Negras, y bueno, parte del recorrido también es ver cómo va el avance en la construcción del plantel, y bueno, pues se nos ha comunicado que en fechas próximas se va a anunciar por parte de la Secretaría pues alguna fecha en donde pueda ser ya la entrega hacia el colegio de bachilleros. Sí, de hecho parte del trabajo es ver el esquema de operación para ya una vez que estemos aquí, tenemos ahorita aquí en la escuela donde estamos operando, y bueno, en cuanto nos cambiemos lo que estábamos viendo con el director es que inmediatamente vamos a tener los dos turnos. Entonces, la capacidad que tenemos con la capacidad ocupada que estamos, bueno, esto nos va a llevar a abrirla con los dos turnos ya en fechas próximas. Los jóvenes andan muy entusiasmados, pues ya ven la casa cada vez más, pues ya terminada, y bueno, sí han estado preguntando que para cuándo, pero ya es parte del trabajo que vamos a hacer el día de hoy con el profe Luis Carlos. Ahorita se está recibiendo equipo, mesa bancos, los pizarrones, hay un centro de cómputo, ya están las computadoras, las mesas, va a haber un salón de ciencias que posee el laboratorio de química y también ya se está armando. Con imágenes de Tomás Escareño, por su fecha en el 12, Hilda Aguilar. El director municipal de pensiones, Porfirio González, dijo que cada vez son más los trabajadores del municipio que logran pensionarse, y disfrutar del fruto de su trabajo de muchos años. Cuatro más de los trabajadores recibirán próximamente su pensión. Luego de ser evaluados tanto por el Comité de Pensiones, así como por el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para ver si reunían los requisitos necesarios, se autorizó que a partir de esta próxima quincena, cuatro trabajadores municipales puedan cobrar su respectiva pensión, tal y como lo marca la ley. El director de pensiones municipales, Porfirio González, informó lo anterior y mencionó que con ello, ya son cada vez más los trabajadores que tienen acceso a este beneficio, siempre y cuando cumplan tanto con la edad como de los años de servicio. Y bueno, pues en la reunión del mes pasado tuvimos a bien valorar cuatro solicitudes que había de compañeros que ya cumplieron con su edad y sus años de servicio, y bueno, pues una vez en conjunto con Recursos Humanos se valoró edades, años de antigüedad, y bueno, pues cumpliendo con el requisito que marca la ley, se autorizaron cuatro compañeros más que ahora ya a partir de la quincena estarán cobrando en la dirección de pensiones. ¿Todo de acuerdo a la ley? Sí, así es, todo, tenemos que revisarlo bien, te digo, en conjunto con Recursos Humanos, que cumplan con la edad, que tengan los años de servicio, ya sea para alcanzar un 100% o algún porcentaje, según lo indique la ley. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y bueno, en la ciudad de San Antonio, las autoridades de aquella ciudad tejana se están preparando también para apoyar a nuestros hermanos en el centro de México. Tras un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en México, fue como dio inicio esta mañana la sesión del Concilio de la Ciudad de San Antonio. A esta reunión fue invitada la embajadora de México en la ciudad, así como representantes de organizaciones civiles y de empresarios mexicanos, para hacer un llamado de ayuda, así como crear una estrategia para canalizar los apoyos a los damnificados. Estamos muy conmovidos y muy agradecidos con el alcalde Niedenberg, él ha sido un gran líder en su cercanía con México. Por su parte, el juez del Condado Béjar, Nelson Wolf, anunció que están listos 200 mil dólares en equipo médico y medicinas para ser enviados a México en cuanto las aduanas permitan el envío de donativos en especie. El alcalde Niedenberg dio sus condolencias a la embajadora por la pérdida de vidas tras el terremoto y mandó un mensaje a la comunidad mexicana. Ante la crítica de algunos ciudadanos hacia el gobierno de México por solo recibir donativos monetarios desde el extranjero y por la sospecha de que el dinero no llegue a las manos necesitadas, la embajadora respondió así. Lamento mucho que esa sea la impresión y que esa sea la sensación que tiene nuestra gente de este lado. El gobierno de México no recibe dinero, el consulado no está recibiendo ni dinero ni donativos en especie. La asistencia monetaria se está haciendo a través de la Cruz Roja. José Hurtado, uno de los empresarios mexicanos que asistió a la sesión, compartió otra idea para apoyar a los damnificados entre quienes prefieren hacerlo de forma más directa. Adopten a una familia, busquen de entre un amigo, busquen de entre un familiar, entre una persona que trabaja con ustedes, compañero de trabajo, que conozcan a alguien y dentro de sus posibilidades, consíganle apoyo, consíganle comida, si necesitan un refrigerador. Ya las 8 con 55 minutos. Muy bien, vamos ahora con Vivian, quien nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 32 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpas. Revisamos las condiciones de radar porque se presentan lluvias en la región sur central de Texas y también en la serranía del estado de Coahuila. Durante esta noche madrugada existe un 20% de probabilidad de lluvia para la región de Piedras Negras, pero como podemos observar, al momento en la región de Piedras Negras y Golpas no se presentan precipitaciones, no se descarta la posibilidad de lluvias para la región de Piedras Negras y Golpas durante esta noche madrugada y también durante el día de mañana continúa esta probabilidad de lluvia en un 20%. Durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 25 grados, parcialmente nublado las condiciones de cielo. Para el día de mañana viernes ya esperamos una temperatura máxima alrededor de los 35 grados, 20% de probabilidad de lluvia y la mínima alrededor de los 24 grados. Para este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, se disipa la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima alrededor de los 34 grados y la temperatura mínima se mantiene alrededor de los 24. Durante la siguiente semana del día lunes al día jueves existe entre un 30 y un 60% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas para la región de Piedras Negras y Golpas. La temperatura máxima durante esos cuatro días oscilará entre los 31 y los 34 grados y la temperatura mínima se mantiene alrededor de los 21 y los 24 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero le invito a mantenerse siempre bien informado a través de nuestra programación y cualquier cambio que pueda suscitarse en información del pronóstico del tiempo. Pues recuerde, nosotros Super Channel 12 somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy bien, hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana le invito a que inicie su día bien informado a las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la una de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!